Los contratos y los ligues, que te encantó la cara como el tatu de una vieja. Mi hermano canta en un trío y se jarda, se dirá cuatro o cinco pibas a la semana. Los contrataron pa' cantar allá en la cárcel y la patoja sucumbió a los encantos de mi hermano. La desnudó cuando se fue toda la gente y con eso frente a frente. Le dijo con tanto pelo y sabe la orina pa' que me oriente. Con lo que me gusta a mí un spa y con lo que allí yo me relajo. Pero cuando llego yo a mi casa, mi marido no ha hecho nada porque está todo el día costado. ¡Epa! 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 ¡Mándalo al carao! ¡Epa! 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 ¡Epa tan identificadas que hasta el nombre de mis hijos al catalán los he cambiado. Ahora llamo, yo rocé a mi niña Charo y francés llamo a mi Paco, a ver si se independizan que el chico tiene cuarenta cacos. Por lo que me gusta a mí me va, y por lo que allí yo me relajo. Pero cuando llego yo a mi casa, mi marido no ha hecho nada porque está todo el día acostado. ¡Es pa! ¡Es pa! ¡Mándalo al carajo! En todas las cadenas de la tele están llegando los programas adaptados para niños. Que llegan a la fibra de la gente, y es que vemos a los peques con ternura y con cariño. En la Boquil están triunfando los cantantes, suenan de lujo y cantan por todas partes. Y es que nuestra provincia fue pionera, que sacamos al primero y ese fue Abraham Mateo. De referencia para estos nuevos cantantes, canta, baila y tiene arte. Pa' mí que tiene un venazo y le caben cosas ahí de grande. Con lo que me gusta a mí me va, y por lo que allí yo me relajo. Pero cuando llego yo a mi casa, mi marido no ha hecho nada porque está todo el día acostado. ¡Es pa! ¡Es pa! ¡Es pa! ¡Mándalo al carajo! ¡Ah! ¡Gracias!